Siento que desde aquel momento que te vi Deciré que nunca serías para mí Que tal vez conocerte puede errar O quizás el amor se equivocó Y cada que pienso en ti Se enciende mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Siento que tú me cortas la respiración Cada vez que te acercas solo un poco a mí Que tal vez conocerte puede errar O quizás el amor se equivocó Y cada que pienso en ti Se enciende mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Pero esta historia tiene que parar No entiendo esto de verdad No tiene caso esta situación Porque esto es tan ilógico Y cada que pienso en ti Se enciende mi corazón Se enciende mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Hablar de ti Hablar de ti Hablar de ti Gracias por ver el video